Con la promesa cumplida, los afectados por la tragedia del 18 de mayo, tras la avalancha de la quebrada Laliboriana que dejó 97 personas muertas, tendrán en menos de cinco meses sus nuevas viviendas. La firma del contrato avala la construcción de 245 viviendas en el casco urbano de Salgar y 64 en área rural. En menos de 72 horas, el gobierno nacional realizará el primer giro de 2.300 millones de pesos. Yo creo que va a ser el proceso de reconstrucción mejor llevado de todo lo que lleva el país. En su visita a Salgar, Santos confirmó que las nuevas viviendas estarán ubicadas en tres lotes. Las obras iniciarán el 1 de octubre para entregar la primera etapa el 15 de diciembre de 2015. Estamos en este momento en diseños y ya tenemos constructores. Esto se desarrolló en tiempo récord, yo creo, y además con los mejores constructores de Antioquia. Para la reconstrucción de Salgar, el gobierno dispuso de 15 mil millones de pesos por medio de Fondvivienda y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.